No sé dónde estás, mamá, dulce mamá, qué triste es la mañana sin ti, sin poderte hablar. Canción que cruza el mar en alas del amor, si ves que está muy sola, no digas que llorando estoy. Tu voz al más podré olvidar, tu voz que ayer me hablaba con calor. Sé que cada estrella es como un sol, igual que la hermosura de tu amor. No sé dónde estás, mamá, dulce mamá, más sé que en la distancia tú siempre me recordarás. No sé dónde estás. Mamá, dulce mamá, más sé que en la distancia tú siempre me recordarás.